El sermón en esta mañana, que va a estar en varios pasajes, pero sobre todo en Primera de Pedro, capítulo 1. Me vais a perdonar que hable a bajas revoluciones. Estoy con un virus, creo que estoy empezando a sentir fiebre, pero el Señor me va a dar fuerza en los próximos 45 minutos, estoy seguro. Y me vais a perdonar que ahora me veáis y luego no me veáis, porque necesito cobrar fuerzas para la sesión de esta tarde. Porque los del curso de discipulado tienen muchas preguntas, pero muchas. Así que el Señor quiere usar el día de hoy al completo. Vamos a orar un momento pidiendo la dirección del Señor en la predicación de la palabra. Señor, nos acercamos a este tema hermoso, necesitamos cambiar, pero Tú eres el único que nos puede cambiar. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros, en primer lugar, el deseo de cambiar, reconocer dónde están nuestras vidas, reconocer lo que deberían ser y caminar hacia Ti. Te pedimos, Señor, que Tú bendigas Tu palabra en esta mañana, que Tú quieras trabajar en nuestros corazones y acercarnos a la cruz de Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes del sermón me comentaban los hermanos que el local está lleno. Sí, tenemos gente sentada en el hall incluso. No sé si nos debemos alegrar, nos debemos entristecer, porque hace poquito que estamos aquí, ¿verdad? Algunos de vosotros estábais aquí hace tres años cuando trabajamos mucho en este local para acondicionarlo como una iglesia y hubo mucho trabajo tanto de construir como de destruir. Sí, algunos jóvenes solo se apuntaban cuando había algo que tirar. Y así, pastor, voy, pero ¿hay alguna pared que tirar abajo? Y yo, sí, pues precisamente hoy hay una. Y ahí agarraban la maza cual tor, ¿verdad? Y empezaban a derribar. Pero ambas cosas son necesarias para poder construir. Necesitamos destruir y sacar los escombros. Si no, no hay espacio para lo nuevo. Y vamos a estar en estas semanas meditando en el cambio bíblico. Y vamos a hablar de los recursos de Dios para el cambio. De la palabra, de la santidad, de la comunión con los hermanos, de la oración. Vamos a hablar de todos esos aspectos. Pero antes, me gustaría, al menos por dos sermones, este y el siguiente, que sacáramos escombros. Porque si no, no hay sitio para meter nada en nuestros corazones. Hay que destruir todo lo viejo, todo lo anterior y sacar escombros. Y lo cierto es que seguro tienes en tu corazón el deseo de cambiar, seguro has estado intentando cambiar y seguramente lo has hecho con formas que no son bíblicas. ¿Cuántas cosas hemos escuchado respecto al cambio? Vamos a agarrar la maza en esta mañana y vamos a tirar abajo unas cuantas paredes, sacar los escombros y entonces hablar de aquello que sí es el cambio en Jesucristo. Hay que deshacerse de lo viejo para empezar algo nuevo. Al referirse a ello, el apóstol Pablo usa una palabra más fuerte que escombros. Basura. Recordamos Filipenses 3.8 Se refiere a su vida anterior, a su vida pasada, como basura. Y tal vez estés pensando, sí David, pero Pablo se refiere aquí a la salvación eterna. Había intentado salvarse mediante obras y ahora se da cuenta de que no. Entonces toda su vida de fariseo la deja a un lado y se abraza a la cruz de Cristo. Está hablando de la salvación eterna. No, hermano, está hablando de la salvación eterna y de la salvación presente. Porque cada día Dios nos está salvando, ¿o no? Cada día Dios te está cambiando. Cada día Dios te aleja de ti y te acerca a Él. Por tanto, hemos de sacar la basura. Hemos de sacar los escombros. Nos hemos de deshacer de ellos. También en cuanto a nuestra santificación. ¿Cómo has estado intentando cambiar? ¿Y cuánta frustración hay en tu corazón? Por eso desistimos a veces y decimos, ya no le intento más. Soy un caso aparte. No tengo remedio. Porque lo hemos estado intentando de tantas maneras en aquellas formas según el mundo que nos hemos olvidado de que todo eso debemos tenerlo por basura y caminar hacia la cruz de Cristo. Así que en las próximas semanas hablaremos mucho sobre el cambio según Dios. Pero hoy vamos a sacar escombros. Y recordamos de nuevo 1 Pedro 1, 13 al 16. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a derribar unas cuantas paredes y vamos a empezar a caminar en ese camino de la santidad. Y en esta mañana quisiera presentaros tan solo tres. Tres falsas maneras de buscar el cambio según el mundo. Y el próximo sermón en esta serie, que será dentro de dos domingos, el próximo sermón veremos cinco maneras falsas de buscar el cambio que parecen cristianas. O sea que primero vamos a ir fuera, lo que el mundo dice respecto al cambio, y en el siguiente sermón hablaremos de aquellas formas de cambiar que tienen apariencia cristiana, pero no lo son. Tres mentiras sobre el cambio según el mundo. Y de nuevo apuntaremos a la verdad del camino de santificación con las fuerzas del Señor. Y la primera es la siguiente. Cambia cambiando tus circunstancias. Alguno esté pensando, claro David, esa es la buena. Ya el sermón se tendría que acabar ahí. Cambia cambiando tus circunstancias. ¿Quién no cambiaría si pudiéramos cambiar lo que nos rodea? Y ahí va continuamente nuestro pensamiento, ¿verdad? Si cambiara mi jefe, si cambiara mi salud, si cambiara mi cuenta corriente, si cambiara mi mujer, si cambiara el pastor, si cambiaran los hijos, si cambiara la iglesia, si cambiara mi vida, yo no estaría lidiando con esto. Se tiene que cambiar lo que está afuera, entonces yo seré otro. Seré feliz. Esto es lo que la psicología llama conductismo. Seguramente estéis familiarizados con Skinner o Watson. Cambia lo que te rodea. Cambia los estimos a tu alrededor. Y entonces cambiará tu respuesta. Porque se supone que somos un producto de lo que nos rodea. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. No me puedo librar de lo que me rodea, es parte de mí. Pero ¿no suena eso como la excusa del huerto del Edén? Cuando Dios le pregunta a Adán, él dice, la mujer que tú me diste. La culpa siempre fuera. Y cuando Dios le pregunta a Eva, dice, la serpiente me engañó. Y luego le pregunta a la serpiente y ya no tiene dónde meterse, ¿verdad? Agacha la cabeza. Ahí tenemos el nacimiento del conductismo. El conductismo, al fin y al cabo, es fuera. Es lo otro que tiene que cambiar. No necesariamente. Yo no tengo por qué cambiar. El problema está fuera. Sí, me enfado mucho, es verdad. Pero mira cómo me hablas. Es verdad que bebo demasiado. Pero es que no encuentro trabajo. Y si no, mira cómo los niños expresan sus éxitos y fracasos en el colegio. ¿Qué tal te fue el examen, cariño? He aprobado. Ahora, si va mal, ¿qué tal el examen, cariño? Me han suspendido. Conductismo puro. El problema está fuera. Si fuera por mí, todo iría muy bien. El problema está fuera. Nos encanta echar la culpa fuera. La culpa es del gobierno, la culpa es de la iglesia, la culpa es de la escuela, la culpa es de la economía, la culpa es del clima, la culpa es del jefe, la culpa es del profe, la culpa es de los ovnis. Da igual, hay que echar la culpa a quien sea y nos inventamos lo que sea, mientras no sea culpa mía, mientras no esté en mí la responsabilidad del cambio. Pero es fácil de desbancar esta perspectiva. En primer lugar, esa relación causa-efecto no es cierto. Tal vez es cierto para los ratoncitos de laboratorio. Le pones un azucarillo, cualquier cosa, y no se pueden resistir. Pero no es cierto para los seres humanos. Nosotros podemos obrar a pesar de las circunstancias. Y tenemos cantidad de ejemplos. Las circunstancias no nos obligan. Las circunstancias no nos determinan. Las circunstancias no nos condicionan. Este sermón es un ejemplo de ello. El sermón es el mismo para todos, pero todos vais a reaccionar de diferente manera delante de él. Unos vais a escuchar y poner en práctica, a unos os va a entrar por una oreja, os va a salir por la otra, y otros os estáis durmiendo. Mismo estímulo, respuestas diferentes. Pero aún más, esta perspectiva es falsa, lo que necesita cambiar es lo de fuera, porque si fuera cierta, el perfecto contexto daría respuestas perfectas. Y no hubo nada más perfecto en el paraíso. En el paraíso todo era perfecto. Y Adán y Eva, siendo libres, respondieron mal. Y viceversa, también se puede responder bien en medio de las circunstancias más inhóspitas. ¿Recordáis a Job? Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud. Incluso su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Y Job se mantuvo íntegro, delante de Dios, respondiendo en fe, a pesar de su contexto, a pesar de sus circunstancias. Pero Satanás sabe que esto es un arma muy poderosa. Nos tienta a culpar fuera y a pensar que fuera está la solución. Se acerca al Señor Jesús en la tentación y le dice, convierte esa piedra en pan. Y hoy día y se convierte la piedra en pan, tiene muchas formas para nosotros. Muy sutiles. No, no es culpa del ambiente. Si esta ha sido tu respuesta, si este ha sido tu pensamiento durante años, necesito cambiar, pero es que necesito cambiar. Si no fuera por... Si esta ha sido tu respuesta durante años, agarra la maza, rompe la pared y saca los escombros. Porque puedes responder de forma santa, piadosa, como agrada al Señor, a pesar de las circunstancias en las que estás. Deja de echarle la culpa a todo el mundo. El problema eres tú. El que tiene que cambiar eres tú. Enfrenta el reto de hacer lo correcto en el lugar en el que estás, en medio de lo que estás viviendo. Porque si sigues mirando a tu alrededor, no vas a cambiar, porque tú no puedes cambiar lo que hay fuera. Y tan solo tu corazón se va a llenar de amargura hacia todos los demás que te están fastidiando la vida. Una de las evidencias más grandes de que pensamos así, de que el contexto tiene la culpa, ese sentimiento que a veces todos hemos tenido, en uno u otro momento, me voy. No vamos a hacer terapia de grupo aquí, porque levantaríais muchos la mano. ¿Cuántos habéis pensado? Me voy. No soporto este trabajo. Me voy. No soporto esta familia. Me voy. No soporto este matrimonio. Me voy. No soporto este país. Me voy. No soporto. Me voy. Me voy. Me voy. Pero es lo mismo que pensó el hijo pródigo. Me voy. Y se fue con mucho dinero para poder construir su mundo a su medida. Y pronto se vio en la pocilga mendigando algarrobas. Y se dio cuenta de que el problema no era su padre, no era la casa del padre, no era su hermano, no era su vida. El problema era él. Su falta de contentamiento, su ingratitud, su rebeldía, su orgullo. Era él el que tenía que cambiar, no el contexto. Así que deja de desear que todo lo que te rodea, todo lo que te envuelve, cambie. Deja de poner la excusa de Edén y Eva en el huerto del Edén y empezar a señalar a todas partes. Dios no quiere cambiar tus circunstancias. Dios está más interesado y más preocupado en cambiarte a ti en medio de tus circunstancias. Sea lo que sea que estés viviendo, busca el cambiar tú a la luz del Evangelio. Pero hay un segundo, un segundo método de cambio, una segunda mentira que se nos ha vendido en el mundo respecto al cambio. Y es esta. Cambia hurgando en tu pasado. Busca en tu pasado y entenderás por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Muy psicoanalítico, ¿verdad? Muchos defienden esa idea de que somos lo que somos porque somos el producto de lo que hemos vivido. Y que algunas experiencias están escondidas en nuestro recuerdo. Y hay que ir allí como el que va a la trastienda y saca un baúl viejo y lo desempolva. Y empieza a hurgar en las cosas escondidas del corazón y de los recuerdos. La creencia de que soy lo que soy por mi pasado también es muy popular, pero es falsa. Te mete en un pozo de victimismo. Tú no eres lo que eres por tu pasado. Tú puedes cambiar a pesar de tu pasado. A pesar de tu historia. Mirar al pasado solo te conduce a un pozo de desesperación. Porque si lo que estás viviendo es culpa del pasado, ¿quién puede cambiar el pasado? Ahí nos quedamos atascados. Y es un pozo de profunda amargura. Mira lo que me hicieron. Mira lo que me hicieron. Por eso estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Mira lo que me hicieron. Desesperación, amargura y rencor. Y creedme que a veces puede ser una excusa muy poderosa. Mirar atrás, mirar al pasado y agarrarse al pasado para echarle la culpa al pasado es una excusa fantástica para no cambiar. Para no querer cambiar. No puedo cambiar porque mira lo que me pasó. Es doloroso. Pero ese fatalismo también es falso. Si has estado pensando a lo largo de tu vida también en estos términos, derriba esos falsos argumentos, saca los escombros de tu vida. Puede que hayas vivido cosas terribles en tu historia. Malos tratos, abusos, engaños, infidelidades, mentiras, abandono, estafa, violencia. Pero tus experiencias pasadas no te controlan a ti. No eres una víctima del pasado. ¿Quieres un ejemplo? ¿Conocéis la historia de José? Ay, si José se hubiera anclado en el pasado. José perdió a su madre Raquel cuando uno era un muchacho. El favorito, el favorito de su padre. Sus hermanos le tenían envidia. Sufrió bullying y malos tratos de sus hermanos. Hasta el punto que le pegaron, le echaron en un pozo, rompieron su túnica de colores, echaron sangre, le dijeron a su padre que se le habían matado una fiera. Cuando pasaron los mercaderes lo vendieron como esclavo, se fue para Egipto, allí fue vendido a Potifar, fue fiel delante de Potifar, pero la mujer de Potifar lo acosaba, lo acusó injustamente, acabó en prisión injustamente, en prisión el copero al que ayudó se olvidó de él. Qué bonito pasado. José tenía excusa para haber reaccionado como te pudieras imaginar. Según el mundo, José podría haber sufrido de depresión toda su vida. Podría haber sido esclavo de la ansiedad crónica y tomar pastillas el resto de su historia. Podría haber desarrollado fobia social por los daños causados. Podría haberse suicidado en prisión al verse abandonado por todos. Podría haber caído en pecado con la mujer de Potifar excusándose en su falta de afecto y un complejo de Edipo no resuelto por la muerte de su madre en su juventud. Podría haber sufrido de agorafobia por el temor a lo imprevisto. Podría haber sufrido de caustrofobia después de tanto tiempo metido en una celda. Podría haber sido esclavo del rencor toda su vida o simplemente dar rienda suelta a la ira y a sus deseos de venganza. Y al ver que tenía todo el poder en sus manos como primer ministro y ver que delante de él traían a los culpables... Podría haber cortado cabezas. Mujer de Potifar, ven para acá. El copero. Sí, tú te vas a acordar de mí. Que le corten la cabeza. Mis hermanos. Ah, ahora mis hermanos vienen buscando comida a Egipto. Bien, esta es la mía. Que les corten la cabeza a todos. Este hubiera sido un José esclavo de su pasado. Pero no es el José que tenemos en la Biblia. Y si José no fue esclavo de su pasado, créeme, tú tampoco tienes por qué ser esclavo de tu pasado. A pesar de su pasado traumático, que puedes encontrar aquí casi todo, José brilló en medio de la oscuridad y fue un referente de testimonio y miró al cielo. Vivió coramdeo, esperando en el Señor, no en los hombres. Y cuando sus hermanos vinieron a Egipto a por alimento, a José le embargó la emoción. Dice el texto que tuvo que salir para llorar a gritos. Luego siguió jugando su papel. Es interesante la historia. Hasta el punto en que reveló su identidad a sus hermanos. Y les dijo, soy José, vuestro hermano. Y leemos al final del Génesis, Génesis 50, 19. No temáis. Sus hermanos debían estar pensando, ahora caemos muertos. Y José responde, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Es Dios el que juzga y pone en lugar todas las cosas, no yo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. ¿Qué respuesta? ¿Cuánta gracia en las palabras de José? No hay nada que te haya pasado que con el poder de Dios no puedas encarar, no puedas perdonar y no puedas olvidar. Hacia el prójimo, perdón, a pesar del pasado. Y hacia Dios, profunda confianza. Fijémonos en las palabras de José. ¿Estoy yo en lugar de Dios? Dios sabe lo que hace. Y vosotros hicisteis mal, pero Dios lo encaminó para un bien. En Dios confío. Como José, lo que puedes hacer es renunciar a todo pensamiento y sentimiento de venganza respecto al pasado. Mira lo que me han hecho. Renuncia a todo pensamiento y sentimiento de venganza. Y empieza a disfrutar tú de lo que significa el perdón. Empieza a disfrutar tú. La medicina para encarar el pasado no es la psicoterapia, ni los ansiolíticos, ni hurgar en el pasado, sino un sincero perdón y una profunda confianza en Dios, todopoderoso, soberano, que tiene control sobre todas las cosas, aún las más difíciles de comprender para nosotros. Dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Creo que Sigmund Freud no leyó este versículo. Así que dejemos de hurgar en el pasado y dejemos de justificarnos en el pasado para no cambiar. Podemos cambiar hoy con el poder de Dios. Dice Filipenses 3, 13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos llamó. Así que hemos visto dos falsas maneras según el mundo para intentar cambiar. La primera cambia tu ambiente, cambia tu contexto, la segunda hurga en tu pasado y entonces entenderás. Nos queda una tercera. Cambia a través de la autoestima. Y esta es la pastilla que vale para todo en el mundo. Sea cual sea tu problema, lo primero que te van a decir es, necesitas hacer crecer un poquito tu autoestima. Sea lo que sea con lo que estés lidiando. Y esto va dentro de lo que llamamos la psicología humanista, Rogers, Maslow y otros muchos. Ya saliendo de ese determinismo de, este es tu contexto, esto es lo que va a pasar contigo, este es tu pasado, esto es lo que va a ser de ti. Ahora el humanismo dice que puedes hacer las cosas con tu poder interior. Y estamos tan metidos en humanismo que casi nos cuesta verlo. Está en todas partes, lo tenemos en la sopa. Nos cuesta verlo como a un pez le cuesta ver el agua. Dile a un pez, mira el agua, dice, ¿dónde? Así, estamos tan rodeados de humanismo que nos cuesta verlo. Está en todas partes. Desarrolla tu potencial interior. Toma el control de tu vida. Tú puedes, cuida tu autoestima. Ves a por ello. Tú puedes hacer lo que te propongas. Puedes cambiar aquello que quieras. Porque tú lo vales. La respuesta está en tu interior. Sigue lo que te dice el corazón. Ámate a ti mismo. Tú tienes la respuesta. Eres un campeón. Haz lo que te haga feliz. ¿Os suena familiar? Está en todas partes. Campañas publicitarias, prensa, televisión, comentarios de los compañeros de cole. Está en todas partes el humanismo. Tú, 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 tú. Así que hemos pasado del victimismo. Ay, no hay nada que pueda hacer. Mira cuál es mi vida. Mira mi pasado. Mira mi contexto. Ahora hemos pasado a tú puedes. Sí, pero con tus propias fuerzas. Eres un superhéroe. Inflar el ego siempre ha sido una estrategia de Satanás para desviarnos y alejarnos de la cruz. Cuando el Señor es tentado en el desierto, también Satanás le dice, mira, sube al pináculo del templo y salta y Dios enviará a sus santos ángeles. Qué forma de empezar tu ministerio, ¿verdad? Oh, el aplauso de los fariseos. Ha llegado el Mesías. Inflar tu ego siempre ha sido una estrategia de Satanás para alejarte de la cruz. Para pensar que no la necesitas, que tú eres tu Mesías, que tú puedes. Y las librerías están llenas de autoayuda. Cuando voy a alguna librería, a veces me paso por la sección de psicología y cuando ya me crispan los nervios mucho, salgo. Y duro unos cinco minutos. Pero puedes ver títulos como El poder de la hora, Poder sin límites, Cree en ti, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Controla tu destino. Y tristemente mucho de todo eso se ha metido en círculos cristianos evangélicos. Por poner un ejemplo, Joel Austin. Tu mejor vida ahora. ¿Cómo que tu mejor vida ahora? Eso para los incrédulos que van al infierno, esa es su mejor vida ahora. Ahora es su mejor vida ahora. Lo que viene es peor. Pero para los cristianos, esto es lo peor que se pone. Tu peor vida ahora. Los cristianos decimos, tu peor vida ahora. Lo que me espera, Señor. Esto es lo más cercano, citando a Jonathan Edwards. Esto es lo más cercano al infierno que vamos a sentir. Pero esto es lo más cercano al cielo que los incrédulos van a sentir. Todo ese pensamiento positivo, autoayuda, etc. Uno recuerda las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Filosofías humanas que inflan el ego en vez de Cristo. Es el camino de la cruz, el nuestro. El hombre, en efecto, es responsable. Si algo tuviéramos que decir que está bien en esta corriente de la autoestima, es que el hombre es responsable de sus actos. Pero el problema es que rinde cuentas delante de sí mismo. O sea, él es su Dios. Él es su ley. Él es su amo. Él es su Señor. Mientras que el cambio verdadero en la vida del cristiano debe ser bajo la mirada del Señor. El humanismo nos empuja a hacer las cosas por nosotros mismos, siguiendo nuestro criterio. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Y tú estás confiando en tu corazón? El mundo dice, haz lo que te dicte el corazón. Tú como cristiano tienes que decir, no, no voy a hacer lo que me dicte el corazón. Voy a hacer lo que me dicte la palabra. Porque estoy perdido. Si sigo mi corazón. Mi corazón es mentiroso. Mentiroso no quiere decir que mienta a los otros. Mentiroso quiere decir que me miente a mí. Fabrica mentiras que yo me creo. Y estoy tan convencido de ello. ¿No te ha pasado alguna vez? A ver si es una experiencia solamente mía. ¿No te ha pasado alguna vez que todo el mundo está en tu contra? ¿Y que tú tienes la razón? ¿Toda la razón? ¿Y todos los demás están equivocados? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿O solo me ha pasado a mí? Pero no puede ser cierto, ¿verdad? Y más si estamos en desacuerdo tú y yo. No puede ser que tú tengas toda la razón y que yo tenga toda la razón. Pero ese sentimiento nos lo hace creer nuestro corazón. Estás haciendo lo correcto. Tienes razón. Crees que eres bueno. Crees que eres sabio. Crees que tienes la respuesta. Crees que eres bueno. Re que te bueno. Pero estás re que te equivocado. En vez de reconocer la verdad que sí está en la palabra de Dios. El hombre se endiosa. Se pone a sí mismo por encima de todas las cosas. Y esa filosofía de autoayuda y autoestima tiene tanto éxito porque hace creer al hombre en sus delitos y pecados que él es su propio Dios. Puede tener fe en sí mismo. Cuando oímos esta expresión en el mundo no tiene nada que ver cuando la pronunciamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Ten fe. ¿Sabéis fijado? Cuando se usa fuera ten fe ¿a qué se refiere? Ten fe en ti. Ten fe en tus posibilidades. Ten fe en que va a ir bien. Ten fe en que al final vas a poder. Eso quiere decir ten fe. Cuando nosotros decimos ten fe no significa nada de todo eso. Significa ten fe en el Señor. En su poder. En su sabiduría. En su capacidad. Sigue el diablo tentándonos y engañándonos con la misma mentira que dijo Adán y Eva. Si coméis de este fruto seréis como Dios. Seréis como Dios. Créeme, no necesitas hacer crecer tu autoestima. necesitas negarte a ti mismo y crecer en Cristo estima. Amar más a Cristo. No necesitas escuchar tu corazón. Necesitas escuchar la palabra de Dios y necesitas escuchar los consejeros sabios que el Señor ha puesto a tu alrededor. No necesitas autoayuda. Necesitas Cristo ayuda que encontrarás en la palabra y en la iglesia del Señor. Y está tan de moda decirle a la gente has de crecer en tu autoestima para buscar el cambio. Pero no lo creas. Lo cierto es que nosotros todos tenemos muy bien nuestra autoestima. Nos amamos a nosotros mismos. Es lo que dice la palabra de Dios. No me lo invento yo. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? No os pongo a examen, no. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas con todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos está dando el baremo de cómo he de amar a mi prójimo. ¿Cómo? Como a mí mismo. Y en algunos círculos tristemente evangélicos se tuerce tanto la Biblia que dicen ¿Ves? Me tengo que amar a mí mismo para poder amar a mi prójimo. ¿Cómo qué? Aquí no hay tres mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. No, 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 no. No hay tres mandamientos. Hay dos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo. Pero Dios te está dando el baremo de cómo debes amar a tu prójimo para que no piense que ya está. Señor, ya le amo. Como a ti mismo. La palabra de Dios asume que nos amamos y así es como hemos de amar a los demás. Efesios 5, 29 cuando nos habla de amar a la esposa porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida. Amad a vuestras esposas como a vuestros mismos cuerpos porque nadie jamás aborreció a su propia carne sino que la sustenta y la cuida. Nuestra autoestima está muy bien y el mundo insiste en inflarla. Más aún el peligro de hacer crecer ese amor propio es tremendo. La autoestima es una de las características de la apostasía de los últimos días. Segunda Timoteo 3 En los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres la primera característica de todas amadores de sí mismo. Vendrán hombres con muy buena autoestima y luego continúa diciendo avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La solución no está en la autoestima en mirarse a uno mismo en amarse a uno mismo en buscar las soluciones en uno mismo la solución está en negarse uno mismo y decir no nada de lo que mi corazón me dice es cierto yo voy a confiar solo en el Señor y en su palabra y amar a Cristo cambia de dirección si esta ha sido la manera en la que has estado intentando cambiar cambia de dirección y mira a Cristo Mateo 10.38 El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará en último lugar hemos tirado muchas paredes y hemos sacado muchos escombros mira a Cristo porque en Cristo si está el cambio voy a decir algunas palabras pero vamos a estar meditando en esto todo el resto de la serie en las próximas semanas el mundo el mundo dice encuéntrate a ti mismo y escucha la respuesta está en tu interior Cristo dice olvídate de ti mismo búscame a mí escúchame a mí sígueme a mí como leíamos antes en el apóstol Pedro no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia deja todo eso atrás sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir así que muy en resumen reconoce que el problema no está a tu alrededor que el problema está en ti y que lo que Dios está interesado en cambiar es tu corazón delante de él dejando atrás nuestra ignorancia caminamos buscando la santidad agradando al Señor en todo el verdadero cambio no está en cambiar las circunstancias créeme aunque vivieras en un mundo idílico seguirías luchando contigo mismo mira al rey David Dios le había colmado de bendiciones su reino era inmenso y pecó con Bechabé aunque Dios construyera un mundo idílico a tu alrededor tú seguirías batallando con tu corazón no son las circunstancias tampoco es tu pasado ni el culpar lo que pasó en el pasado sino en perdonar a aquellos que te hicieron mal como Cristo perdonó desde la cruz puedes decir como el Señor Señor perdónalos porque no saben lo que hacen puedes sentir la bendición el bálsamo del perdón porque los primeros beneficiados en perdonar somos nosotros sentimos esa paz de Dios y decir Señor gracias enséñame a perdonar como tú me has perdonado el cambio verdadero no está en hacer crecer tu autoconcepto tu autoestima tu confianza en ti mismo sino entregarte a los brazos del Señor Jesucristo y confiar solamente en Cristo Jesús es en Cristo Jesús que somos sabios es en Cristo Jesús que somos nuevas criaturas es en Cristo Jesús que hace todas las cosas nuevas reconoce que el problema eres tú deja de mirar a tu alrededor y ahora camina hacia la solución verdadera que es la cruz del Señor Jesús el verdadero cambio está en parecernos más y más a Él el verdadero camino del cambio está en la santidad sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir en todo lo que hacemos y pensamos Dios quiere formar al Señor Jesucristo en nosotros y va a usar cualquier circunstancia a nuestro alrededor para producir ese cambio y el cambio no está en las filosofías de este mundo está en Cristo que el Señor nos dé el corazón de Cristo el amor de Cristo el perdón de Cristo la bondad de Cristo el sacrificio de Cristo la fidelidad de Cristo el carácter del Señor Jesucristo que puedas decir en esta mañana Señor Jesús he intentado cambiar de tantas maneras poniendo los ojos en todo lo que me rodea intentando entender mi historia intentando confiar en mi propia capacidad pero ahora quiero que cualquier esfuerzo del pasado sea tenido por basura quiero poner los ojos solo en ti hablar tus palabras pensar tus pensamientos seguir tus pisadas Colosenses 2.6 dice por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él amén que el Señor bendiga su palabra vamos a orar Señor ayúdanos ayúdanos queremos cambiar pero no queremos cambiar para ser más felices ni cambiar Señor para ser mejores personas queremos cambiar debajo de tu mirada queremos cambiar para ser como el Señor Jesucristo ayúdanos a sacar los escombros a dejar todo lo todo lo de nuestro pasado Señor tantos intentos infructuosos de intentar cambiar por nosotros mismos tanta frustración Señor tanto mirar a nuestro alrededor culpando todo lo que nos rodea ayúdanos a entender Señor que esto es una cuestión de cada uno de nosotros delante de tu mirada Dios y yo y nadie más Señor ayúdame a cambiar ayúdanos a cambiar danos las fuerzas que solamente se encuentran en ti y que imitando al Señor Jesucristo traigamos gloria a tu nombre en nombre del Señor Jesús Amén